Te ofrezco el silencio que habla la luna mañana Todo el tiempo de mis ganas, lo que siembro de la nada Te ofrezco mis días, me acabo satado en mi cuerpo Todo el vuelo de mis manos, todo el vuelo de tus sueños Te ofrezco el amor cotidiano, desnudo al asento Todo el vuelo de mis ansias, todo el vuelo de tu pecho Te ofrezco el silencio, nuestros labios en luz al oeste Te ofrezco el olor de tu boca, con el agarrón de tu pecho Te ofrezco el corazón de gracia, el tiempo que buscamos Todo el vuelo de mis manos, todo el vuelo de tu pecho Te ofrezco el silencio, nuestros labios en luz al oeste Todo el vuelo de mis manos, todo el vuelo de tu pecho Te ofrezco el silencio, nuestros labios en luz al oeste Te ofrezco el silencio, nuestros labios en luz al oeste Te ofrezco el silencio, nuestros labios en luz al oeste Te ofrezco el silencio, nuestros labios en luz al oeste Te ofrezco el silencio, nuestros labios en luz al oeste Te ofrezco el silencio, nuestros labios en luz al oeste Te ofrezco el corazón enamorado, el tiempo que he besado Todo el vuelo de mis manos, todo el vuelo de mis manos Te ofrezco el soledad, un abrazo Te ofrezco el silencio, nuestros labios en luz al oeste